El Consejo Mundial de Lucha Libre se caracteriza por ser la serie y estable en el sentido de que tienes trabajo seguro y tu garantía segura. Como luchador que tuviste, si no estoy mal, más de 8 años ahí, esta parte de poder salir, pero con esa incertidumbre de que podrías funcionar o no, aunque tuvieras la calidad, la imagen, el físico, de alguna manera relaciones, porque aunque ustedes están ahí con sus políticas, sé que hay relaciones por fuera entre luchadores de triple A, independientes, etc. ¿Esta parte de una vez que saliste te dio como este temor de cometí un error o voy a tardar en lograr lo que busco? ¿Cómo fue esa parte ya estando afuera? Mira que, como tú lo dices, la incertidumbre siempre pasó por mi mente, pero afortunadamente mi esposa, y yo lo platiqué con ella, y siempre me dijo, mira, lo vas a hacer, si la hiciste aquí lo vas a hacer en cualquier lugar. Entonces estaba segura. Yo estaba con lo mismo, ¿no? Sería estable, pues mira, tengo aquí, aunque sea, tengo mi lugar, porque tengo un buen lugar, y no me trataban mal, ¿no? Obviamente tú sabías lo que había, pero tú sabías cuánto ganabas, y las luchas que ibas a tener a la semana, ¿no? O sea, seguras, y tu sueldo ahí estaba, como lo dices. Pero me quise arriesgar, me quise arriesgar, y todo me salió perfectísimo. Lo que crees que, cuando di las gracias, yo pensaba a renunciar ya a la lucha libre. Me pensaba ir con mi familia a Estados Unidos, porque ellos viven allá. Y dije, pues allá es la única forma de que puedo sobrevivir, y puedo seguir luchando tal vez en Estados Unidos, y hacerlo, ¿no? En Estados Unidos, porque pues no veía más aquí la pandemia, todo lo que había pasado, la arena sin trabajo de nosotros, sin apoyo tampoco. Entonces dije, pues bueno, vámonos, allá pusieron una lana, y veo después si regresamos. Lo chequeé así. Entonces, cuando doy las gracias, todo muy bien, y sabes que no te voy a hacer una empresa, y ya sabes, ¿no? Y saliendo, me habla Federación, era una empresa que estaban haciendo ahí, que se cayó todo, ¿te recuerdas? Sí, que mediáticamente se le conoce como la empresa que Rush quiso hacer y no hizo. Y después fueron saliendo historias, y que bueno, este, prometía mucho, y no hizo nada. Entonces, justamente este es el ejemplo que yo, que yo, que quise preguntarte en el sentido, así como el tipo de efecto Federación Wrestling, que promete mucho, y al final ni siquiera llegó su primera función. Es este como paralelismo de lo que podría sentir un luchador, este, cuando sale de una empresa. Pero bueno, retomamos, te habla Federación Wrestling, ¿qué fue lo que platicas con ellos? Me habló Federación Wrestling, y, oye, qué onda, este, mira, pues, oímos pláticas, este, ¿quién te dijo, no, pues, Rocha, el intermediario, que, que, este, que no te sientes a gusto? Y, pues, mira, si te vienes para acá, yo te ofrezco un pago inicial de X cantidad, estaba jugosa, y dije, pues, mira, huevos, ¿no? Está, está bien. Y, y después, este, pues, por tu lucha, ¿cuánto vas a querer? Y yo dije, ah, pues, tengo una garantía de tanto, entonces, quiero un poquito más, ¿no? Ya le dije, y me dijo, está muy bien. Neta, ¿lo hacemos? Sí. Yo, huevos, ¿qué hago? No, pues, yo ya salí, salí bien de la empresa, todo el rollo. Dije, pues, no creo que les haces que me tire una luchilla por ahí, ¿no? Entonces, ese, ese mismo, mismo día, juego con, con esta persona, y, este, y me hablan de, de triple A. Y dije, huele, volteé para atrás, y dije, alguien me está siguiendo, ¿cuál es el pedo, no? ¿Quién madre les dijo? No creo que se corra el chisme así nada más, porque de un segundo a otro, ¿no? Y, y me hablaron, y, este, dije, ¿qué pedo? O sea, me hablaron de, de triple A. Oye, ¿qué onda? Si, así, nos dijeron, ¡qué madre! Dije, no, pues, ¿cómo está? No, pues, mira, tenemos así, así, queremos platicar contigo, así, si te interesa, pues, te puedes venir, y eso, y nada. Vale. Le dije, va, déjame platicar, y, y platiqué con ellos, y mi primera lucha, me hablaron, ya cuando supieron, obviamente, que me hablan, ¿sabes qué? ¿Quieres tirarte una lucha con, by Penta, by Dr. Wagner Jr., me parece que hicieran? Blue Demon, y tú. Dije, ¡madres! La rivalidad que quería, se dio. Creo que pasó uno o dos días, y le dije, va, 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 entonces le caí a Blue Demon, me acuerdo bien, era Penta, creo que era decir, hijo de Dr. Wagner, Blue Demon, y yo caía de sorpresa. Entonces le caí a Blue Demon. Fue la de la arena López Mateos, si no estoy mal. López Mateos, exactamente, y dije, ¡madres! Entonces, la, la rivalidad que quería, que a lo mejor pedí en el consejo, porque la había pedido a, a, a Paco Alonso, le dije, ¡eh, señor, hay que juntar un tiro con Demon, y lo traigo aquí! Y nos... Pues se, se dio, se dio la rivalidad, y yo creo que esa rivalidad, la teníamos antes, desde, ni siquiera nos conocíamos. El famoso Dream Match. Exactamente, entonces, por la similitud, según del, del personaje, y que ustedes ya conocen también la historia que les conté, entonces, este, se dio esa rivalidad. Desde antes, pasa eso, y huevos, entonces, aparezco un verano de escándalo, lo de Federación Wrestling no se hizo, no hay pedo, pero yo ya estaba en AAA. Entonces, estaba en AAA, trabajando con los independientes, y creo, que he trabajado más, y gracias a Dios, me ha ido tan bien, que en todos los años que había estado en el consejo. Yo he estado en 2008, en el consejo, ahí fue, mi debut, entonces, ya llevo mucho tiempo ahí, en el, mucho tiempo en el consejo, salgo. O sea, 12 años en el consejo, contra, tres, y no estoy mal de independiente, te ha ido mejor, de independiente, que todos los años en el consejo. Sí, sí, obviamente agradeces, ¿no? ¿Por qué? Porque agarras experiencia, te dan a conocer, pues, en cierta forma, pues, te formó, ¿no? El consejo mundial, y gracias por eso, pero la neta es que, está muy chido, el, el independiente, me gusta ir, a AAA, me gusta ir a cualquier empresa, me gusta ir a Estados Unidos, me gusta ser, agente libre, ¿no? Eso está muy, muy chingón, ¿por qué? Porque tú decides, ¿a dónde vas? Es mucha responsabilidad, es otro tipo de lucha, pero que me cayó súper bien, como anillo al dedo, o sea, que lo que traigo dentro, puede ser tu forma de lucha, como tú quieras, y, o sea, no hay favoritismos afuera, es darte la madre con, con todos los que están independientes, y que hay mucho, mucho nivel, neta que hay mucho, mucho nivel afuera, nada más que obviamente, pues no tienen la tele, no tienen la proyección, pero la neta es que está muy bueno el libro de afuera, y, y pues, me fue súper chido, la neta, me hable bien, me he enfrentado con, con los mejores, con lo que quería hacer, prácticamente me cayó así como anillo al dedo, y dije, gracias Dios, yo creo que, eh, trabajé para eso, yo creo que todo el tiempo de esfuerzo, de la lucha, de todo me sirvió, y pues aquí ando hermano, aquí ando dándole al 100, tengo muchas fechas, por cumplir ahorita, eh, otra me lastimé el codo, poquillo, ya estoy saliendo de la lesión, pero, vamos a cumplir las fechas, descansé dos fechas que tenía, las tuve que relajar, y ahorita, el día, voy a Tijuana, entonces voy ando por allá, este día, estando a la entrada, donde este Dream Match, que tú mencionas, eh, fue un tema de redes, honestamente, incluso cuando en esa época, no existían redes, cuando toda esta parte, de las redes explota, dos de los nombres, que estuvieron en ese espacio, fue, Blue Demon Junior, y Diamante Azul, eh, lo dices tú, no se conocían, nunca se habían topado, llegaste a Léa López Mateos, ahí lo enfrentaste, pero, nunca hubo un acercamiento, o, por parte del señor Blue Demon Junior, hacia ti, o hacia oficinas del consejo, por parte de, de, de la imagen, que se asemejaba, o incluso, se mencionaba, que era, como, la respuesta del consejo, hacia la imagen, de Blue Demon, nunca hubo, o hay un pique, personal, entre ustedes, y te lo pregunto, porque el señor Blue Demon Junior, es muy celoso, en ese aspecto, incluso, un, como un altercado, o una diferencia, que después haya arreglado, se quedó así, este, ¿cómo fue eso? Nada, fíjate que nada, nada, nada de eso, yo creo que él, nunca se acercó a mí, ni a la empresa, no sé, cómo haya declarado las cosas, pero la neta, es que nunca, nunca tuve un, un acercamiento, un enfrentamiento, con él, por lo del nombre, ni por la máscara, te digo, que no lo conocí, hasta cuando, fuera López Mateos, la primera lucha de mi salida, de mi independiente, fue ahí, y ahí lo conocí, entonces, pero no, nada que ver, yo, con lo único que tuve, trato, fue con su, su hermano, su medio hermano, puedo decirse, este, Alejandro, con el señor Alejandro, sí, el señor Alejandro, fue el que, me ofreció el nombre, y pues ya están los, los tuve que rechazar, porque no quería broncas, de gratis, ¿no? Entonces, y bueno, tampoco no era muy, muy bien recompensado, todo eso, entonces, vimos el tema del dinero, y demás, y qué bronca, te iba a meter, por, por todo eso, pero mira, me resultó mejor, yo creo que, no, nada que ver, la máscara, fíjate que sí, era un poco similar, al principio, pero a mí no me lateó, dije, sabes qué, voy a, voy a cambiarla, voy a cambiar poquito, este, los ojos, entonces me mandé a hacer una máscara, este, un poco diferente, y después le puse la serpiente, y pues sí, la ves de nada que ver, que me siguen diciendo copia de Blue Demon, y digo, ¿qué? Por Dios, yo quería esa rivalidad, la neta es que te lo voy a decir, sí la quería, por la altura de su personaje, ¿no? Y para quedar en claro, que no, no tenemos nada, nada en común, y hacer la diferencia, entonces, yo creo que él me tiene miedo, yo vi su, su mirada, y la vi con terror, y dije, eso es lo que quería, jajaja, ¿no?